Muy buenos días, quisiera agradecer la presencia y acompañamiento de nuestra senadora y nuestros senadores esta mañana para comentar algunas cosas que son verdaderamente de actualidad y además cercanas a la realidad, no como toda esta perorata que acaban ustedes de escuchar justo hace unos minutos en donde ni quien las pronuncia las cree, pero bueno, al final es la tarea que le encomiendan desde quien cree que es su patrón y no se olvida que el patrón debe ser precisamente eso que ellos tanto mencionan y que se llenan la boca a decirle que es el pueblo. El día de hoy, el día de hoy pues se ha hecho evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no tiene los votos que necesita para llevar a cabo una reforma constitucional no pueden convencer es más ni a los suyos porque el retirar un dictamen que había sido aprobado y de última hora anunciar que se pospone la discusión en el pleno pues no es más que reflejo de una falta de seguridad en los votos que se tienen y por supuesto de una rebelión interna que ya tienen personas que por cierto, algunos de ellos han militado en la izquierda hace mucho tiempo y se dan cuenta que una propuesta como la que están planteando pues acaba con todo aquello que se había construido de cara a obtener una democracia real en nuestro país. El rechazo a esta reforma, sí, desde luego hay que decirlo es un triunfo de la ciudadanía que respalda a la oposición en donde los ciudadanos de este país demostraron de manera genuina que no quieren que las instituciones encargadas de la organización de los procesos electorales sufran un deterioro en sus formas en las maneras en las que se conducen. La sociedad por supuesto expresó apenas hace unos cuantos días el pasado 13 de noviembre de forma libre e independiente y de manera muy contundente lo que realmente le importa a los ciudadanos que se garantice y se respete la decisión que tomen los ciudadanos respecto a quienes deban de ser sus autoridades. El mensaje fue muy claro, defender nuestra libertad y defender nuestro derecho a decidir y por eso estamos en contra de la reforma electoral que se propone porque es un mandato de los ciudadanos, este sí es un genuino mandato a los ciudadanos que se expresaron de manera libre y espontánea como ya mencioné porque es una reforma que hay que decir es una reforma tóxica, destructiva que pretende regresar la organización de las elecciones a las esferas del gobierno cuando eso ya se había superado, el pensar que ahora quien las organice sea el gobierno y que por supuesto quien controle resultados termine siendo el mismo gobierno porque lejos de fortalecer la calidad de las elecciones y garantizar el acceso de todas las personas al poder solo propone reglas para redistribuir los espacios públicos para su beneficio y los de su partido y si no ahí está la explicación que se da precisamente en la iniciativa del presidente en donde quiere argumentando el que la decisión la tome el pueblo sí pero en donde a los candidatos única y exclusivamente los pone él él, su partido en la cámara y desde luego la corte con los asegúnes que ya se tienen así que ante el rechazo ciudadano Morena decidió gastar millones de pesos en una marcha que podríamos decir que ha sido convocada única y exclusivamente desde el poder y no como fue la otra me parece que el ego pues lastimado del presidente provocó esta reacción que lo que hizo fue desnudar cuál es su intención el verdadero autoritarismo que quiere que prevalezca en nuestro país y por supuesto la gente fue forzada a ir algunos no, hay que reconocerlo y además hay que reconocérselos a ellos el que hayan ido porque genuinamente creen pero nadie a menos que falte a la verdad en este país puede decir que no hubo un ejercicio de acarreo descomunal nadie puede negar que hubo desvío de recursos ahí están los datos no los otros datos, no los nuestros los de los ciudadanos que los han manifestado en los medios lo que los propios medios han documentado en donde hubo realmente un desvergonzado uso de los recursos para apoyar una causa la del presidente casualmente en contra de los ciudadanos de este país así que lo que podemos decirles a todos con perfecta claridad que en el PAN estamos firmes y totalmente decididos el INE no se toca ni se tocará aunque les pese aunque tengan que venir a contar mentiras que ni ellos creen aquí como sucedió hace un momento por eso es que defenderemos por todos los medios a esta institución que si bien puede ser perfectible hay que buscar los momentos y las formas de hacerla aún mejor pero no bajo una reforma que es engañosa tramposa y que lo que pretende es tomar el control destruir al árbitro de las elecciones y a partir de ahora tomar las decisiones del gobierno de quien gana y quien pierde y fíjense si no en las últimas elecciones ha sido un resultado en el que a Morena se les han reconocido precisamente los comicios como ganadores en la mayoría y hoy a ese instrumento que es el INE que permitió que eso sucediera pues lo quieren simplemente acabar ¿por qué? es muy claro no es lo mismo lo que piensan los ciudadanos hace un año que lo que están pensando ahora la ciudadanía está despertando se está dando cuenta que este gobierno lo único que está metiendo en un tobogán que pareciera no tener fin a la economía a la educación a la legalidad por supuesto en nuestro país y a todo aquello que representa el Estado de Derecho y por último quiere acabar con la posibilidad de que los ciudadanos y sólo ellos decidan quién debe gobernarnos en los estados en los municipios y en el país y eso no lo vamos a permitir en el PAN estamos absolutamente resueltos a impedirlo muchas gracias gracias gracias